¿Qué otro videojuego de SEGA te gustaría fuera la próxima gran adaptación para la pantalla grande? Quédate hasta el final del video en donde te voy a dar mi top 3. Luego del éxito del primer filme, el director Jeff Fowler regresa en esta pseudo adaptación de los videojuegos de Sonic the Hedgehog 2, 3 y Sonic & Knuckles. Con esta secuela que está llena de referencias e easter eggs a otros juegos de la franquicia, en especial a la serie de Adventure. Y ahí está una referencia a Sonic.exe. La historia trata sobre el regreso de Dr. Robotnik nuevamente interpretado magistralmente por Gene Carey y ahora con la ayuda de Knuckles L. Ekinad se encuentra en la búsqueda de la Esmeralda Maestra. Artefacto que en las manos equivocadas puede significar el fin del mundo. La película tiene una escena post crédito que creo que dejará a los fanáticos de la franquicia super hype para la tercera parte. Si bien en la primera parte lograron hacer una simple pero buena historia de origen con mucho corazón, en esta secuela logran integrar aún más los videojuegos. Y esa es la mejor parte. Si tú te criaste en los 90 o en los 2000, jugando los juegos de Sonic, esta película está llena, llena, llena de referencias. Lo cual probablemente va a ser que para los fanáticos de la franquicia de los videojuegos esta sea una mejor experiencia que en la primera película. Sin embargo, desde un punto de vista cinéfilo, para mí esta no es mejor película. Es más divertida quizás, tiene más referencia a los juegos, es más entretenida desde un punto de vista de fanático. Pero en cuanto a películas, deja un poquito que desear, especialmente en el arco de historia de los personajes originales de la primera película. Me refiero a los humanos. Me explico. Amé todo lo que tiene que ver con Sonic, Tails, Robutnik y Knuckles. Pero... Lo de los humanos se siente como un pensamiento secundario. Y esto es una pena porque en la primera película, la integración de los personajes originales humanos funciona. Y en esta, es la parte más débil del filme por mucho, pero por mucho. Y aquí literalmente, como no supieron integrarlos a la historia, los sacaron en... Básicamente, en una historia aparte, que no tiene que ver nada con Sonic y Knuckles, y que después obviamente la van a integrar, y van a hacer referencia a los videojuegos, lo cual hace que sea pasable, pero... Está bien flojita esa parte. La introducción de colitas y Knuckles fue magistral, al traer a la actriz Colin O'Shaganassi, destroza el nombre, lo sé, sorry. Quien desde el 2014 ha interpretado la voz del personaje en la serie de juegos, y por otra parte, a Idris Elba como Knuckles, cayó como anillo al dedo. A pesar de hacer referencia a Winter Soldier, si lo voy a comparar con un personaje de Marvel, sería con Drax, de Guardian of the Galaxy, específicamente de la primera parte, porque en la segunda, y en las demás apariciones del personaje, es lo que es un comedy relief. Pero me refiero a este guerrero, que se toma las cosas literales, que tiene un código de honor, y que es bien fuerte. Jim Carrey, Ben Swash, nuevamente la sacaron del parque, con sus respectivos personajes, Robotnik. El Robotnik es Jim Carrey, a los Donald Dunbar, a los Dimash, a los Lair Lair, Jim Carrey, piensa en Jim Carrey en su Prime. Y por cierto, la voz de Robotnik en español, la hace Mario Castañeda, que es la voz de Goku en Dragon Ball. El CGI es consistentemente mejor, que en la primera parte, no por mucho, pero han pasado varios años, y se nota la calidad. Es mejor en sus peores momentos, se sigue viendo como stickers, pegados en la pantalla. En sus mejores momentos, se ve fotorrealístico. Hay una toma de Sonic, en el borde de unas piedras, para hacer algo, que tiene que ver con el agua. Probablemente es mi toma favorita, de toda la película. La música es funcional, pero creo que perdieron la oportunidad, de integrar más, los temas de los videojuegos. Por ejemplo, en esta película, hacen mucho hincapié, de que a Sonic, no le gusta el agua. Y obviamente, hay una escena eventualmente, en donde Sonic, está bajo el agua. Y si has jugado a los videojuegos, pues sabes que, una de las debilidades de Sonic, es el agua, porque él no sabe nadar. Y hay un tema, de los juegos, que probablemente traumatizó, llenó mucho de estrés, la vida de los jugadores. Y ya que si no has visto la película, aún, y deberías verla, no te quiero dar spoilers, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a Sonic the Hedgehog 2, una, B, menos. Ah, y no se me ha olvidado, mis top 3 de juegos, de Sega, que me gustaría que adaptaran, a la pantalla grande, después de ver esta película de Sonic, son, Golden Axe, Jet Set Radio, y, Fantasy Star. Pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber, la tuya, en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo. Recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas, nuestro contenido. Esto fue Mac, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Gracias!